A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? El brother es terrible, es terror, bueno, ¿quién es tu foto? Mirá, no, 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 no. No, 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 no. Cuando está por entrar a la casa, hay un momento que es la polémica de la que hablamos, de la que vengo respondiendo hace 20 años, que es, los pibes adentro de la casa habían perdido la prueba semanal, había una regla que era una prueba semanal, sobre la cual vos aportabas parte de tu presupuesto para comer, si ganabas tenías más plata, si perdías, y estos habían perdido la prueba dos semanas seguidas, con la cual estaban cagados de hambre, pero además, era un grupo muy adicto al tabaco, muy adicto al tabaco, todos eran muy fumadores, y se habían fumado todos los cigarrillos, estaban sin cigarrillos hace 10 días, y estaban muy desesperados, ya se estaban fumando la alfalfa de la vaca envuelta en papel higiénico. Y alguien dijo, si Diego entra sin cigarrillos se lo van a fumar a él. Con lo cual, agarramos dos atados de cigarrillos rubios, que eran los que fumaban en la casa, y algo que nadie se acuerda, pero que en aquel momento de la cotidiana, como los cigarrillos son chivo y estaba prohibida la publicidad de tabaco adentro de la casa, nosotros los envolvíamos en un papel blanco. Entonces, si mirás Gran Hermano 1, siempre vas a ver arriba de mesas, atados de cigarrillos, envueltos en papel blanco, cajitas blancas, que eran los cigarrillos sin la marca. Le damos dos a Diego. Diego entra, los esconde, y ahí está la eterna polémica de que cuando entra, empieza a joder y que yo qué sé cuánto, los tira así, los pibes se tiran de cabeza, alguien los pone en mi dedo cortado, y dicen, Maradona le da cocaína a los pibes. No, no les dio cocaína a los pibes, les dio dos saltados de cigarrillos rubios. Esto salió en vivo por Telefe. El video que está en YouTube tiene las tres pelotitas, estaba en vivo. Imaginate que vos tenías todo América, Dal, Longo, Real, todo el mundo, Canosa en Canal 9, todos mirando lo que pasaba en la casa de Gran Hermano, y nadie dijo que le dimos cocaína a los pibes. Es absurdo, absurdo completamente. Le dio cigarrillos, todo el mundo lo vio, 20 años después lo cortás, lo pones en YouTube y se convierte en una fake news. Un absurdo total. Gracias. 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 Gracias.